Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos la parte número 8 de el show de Franco Escamilla Me quedé pensando, no me lo quedé Y esta vez se llama café fumadero, recordamos que en la anterior se metió a un tipo bar Que era un café, para fumar marihuana Y no hizo falta fumar, o sea, solamente con el ambiente ya se puso un poco en las nubes Así que vamos a ver que experiencia nos cuenta desde el café A ver que nos sigue contando Andaba como cabello de apache, wey Hasta el culo, mis hermanos Ah, que no me he entendido Mi cabeza se empezó a sentir grande, 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 grande Y yo, no me vean, soy un monstruo Te sientes raro Hasta el huevo, me hice amigo de un griego Yo no hablo griego Y el moro no hablaba español Nos comunicábamos en un inglés culero que inventamos juntos Y era mi carnal, yo lo traía abrazado, pinche James Que también me rompió el corazón que se llamara James ¿Por qué es griego? Yo esperaba que se llamara Zeus Constantinopoulos, algo más griego Y yo regañándolo, que clase de nombre de mierda es James Y el wey se reía porque no entendía ni madre de español Y lo usé para darle celos a milanés Me da la impresión de que milanés es muy bueno Y por eso le hace tanto bullying Porque es muy bueno ¿Hablas griego? ¿No? Eres un puto ignorante, milanés Mi amigo habla griego Y eso se ríe de mis chistes No como tú, mucho amargado Lo llevé a mi mesa y Poncho y Brian ¿Este güey quién es? Y el mi amigo el griego Se llama Hércules Se apellida Kratos Dile que se vaya Yo no, él sabe cosas güey ¿De qué va a saber idiota de caballero del zodiaco? Lo llevó en primaria ¿Cómo era Siru, pichi Kratos? Me la pasé platicando con Kratos un buen rato ¿Un Kratos? Después de una, ¿qué será? Una media hora Entendí una gran diferencia entre alcohol y marihuana Mis hermanos De corazón les digo De corazón creo Que el alcohol es el peor amigo que puedes tener Los peores consejos te los da el alcohol Los hombres saben de qué hablo El alcohol te aconseja puras pendejadas El alcohol te dice Pues maneja güey, andas bien Pero señor alcohol, no puedo caminar Puedes manejar puñeta Todo el mundo sabe que pedo manejas mejor Ese es el alcohol El alcohol te ve que te estás divirtiendo en una fiesta Y llega contigo el alcohol Te dice carnal, carnal Si ves el güey grandote, el musculoso Ajá Ve y ponle un putazo de parte mía Te está viendo feo Y márcale a tu ex, son las cuatro y media Es buena hora Ahora mujeres se rieron Si lo pienso sí Es cierto Pero el alcohol tampoco es tu amigo A las mujeres el alcohol les da consejos del tipo Canta, tú cantas bien bonito Y bailas igualito a Shakira Baila Es cierto, es cierto El alcohol a las mujeres de repente les dicen Ay, no está tan feo ¿Qué tiene que ser mesero? Ah, dolió culeras Qué bueno Esos son los consejos que da el alcohol La marihuana en cambio, mis hermanos Solamente te da un consejo Se acerca a ti y te dice Carnal Vamos por unos tacos Y unos pingüinos Y unos gancitos Solo pienso en comida Esa noche en Amsterdam Yo me estaba comiendo los nachos más deliciosos del universo Ay, qué rico ¿Qué le ponen aquí a los nachos? No me los estaba comiendo Les estaba haciendo el amor dulcemente Y en eso estoy cuando oigo una campana Y el barman grita en español Y digo en inglés Última llamada Y toda la gente se levantó Y caminó hacia la barra Y un chinga me levanté Y caminé hacia la barra Porque eso hacemos los mexicanos, ¿no? Tú ves que se empieza a hacer una fila Vas para allá tú también A ver qué buena da O alguien se va a pelear O alguien dijo Puto el último y no quiero ser yo, cabrón Yo no sé ni para qué Pero estaba formado y haciendo coraje Pinche fila pedorra En México yo hubiéramos acabado hace media hora Le pregunté a Milanes Oye, ¿qué tanto pedo? ¿Cuál es la última llamada? Y yo, nah Pero qué significa idiota, ¿no? Y dijo, ah, bueno, es que en toda Europa, ¿eh? No nada más en Amsterdam Hay un horario de venta permitido Y no te puedes pasar de ese horario Entonces los bares están obligados a avisarle al público Que ya me lo van a cerrar Hacen la última llamada La gente va a la barra Compra la última Cierran cuentas Y en 15 minutos Y en 15 minutos ya tiene que estar vacío el lugar Oh ¿Por qué tanto pedo? Nada más cierren y ya Qué rápido Y la gente se va saliendo poco a poquito Pero a la gente le gusta fumar tranquilamente ¿Cómo te vas a fumar un churri en 15 minutos? Ah, a lo mejor te lo puedes llevar y te lo puedes fumar en la calle No sé ¿Sí? O no Dijo, el horario de venta es muy estricto Si por ejemplo tu negocio tiene permiso hasta la una de la mañana Y a la una con un minuto Llega un inspector Y ve gente adentro O gente consumiendo Te pueden multar desde 25 mil euros O perder tu negocio Le dije a milanés Güey, les falta un chingo de barrio en Europa Son muy estrictos Dije, en mi México ¿Dioro? También hay un horario de venta permitido Y nos lo pasamos por los huevos No sé si sabían Pero a nivel nacional Es dos de la mañana Ningún negocio debería estar abierto Después de las dos de la mañana Y todos cabrones Todos Conocemos mínimo tres lugares Que si caes a las cuatro de la mañana Estás hasta el culo de gente Todos con su litro Brinque, brinque Para todos lados Que si llega un inspector Y le pregunta al dueño Oye, ¿por qué hay tanta gente todavía? Es que no se quieren ir Oigan Claro, ¿cómo los echa? Pues estamos Dizzy, dizzy ¿Y por qué les estás vendiendo alcohol? No, se las vendí hace dos horas Cuando era legal Claro Yo ya trago chiquitos Y les dura dos horas Claro Ah, y no se les calienta No, traen termo Todos Ay, sí Oh, le dan dos mil pesos Al inspector Y aquí no pasó nada Allá son más mamones Prendieron las luces Dos mil pesitos Eso es algo muy cierto Eso es muy cierto Pero para todo O sea, si viene un agente de policía Y te va a multar Aquí con dinero O vaya el perro Sí, o sea Evitas la multa Pero claro Tienes que pagarle al policía Para que, pues no sé Se vaya a unos tacos O lo que quiera él Pero si le pagas Te evitas problemas Con la policía A ver, no con todos No Me consta Porque lo seguí seis meses No sé por qué Nos cayó bien A mí y a Hércules Sí, a Hércules A todas las mesas Llegábamos atrás de él Escuchábamos el mensaje Y nos íbamos A la siguiente mesa Me cayó bien Era un muchachito De unos 25 años De raza negra Con la sonrisa Más grande Que he visto en mi vida Te caía bien Este cabrón Nada más de verlo Y a todas las mesas Llegaba muy amable Les decía Hey guys I just wanna let you know When that song Ends You guys need to get the fuck out of here Por si alguno no hable inglés Le traduzco En español sería Hey muchachos No No sé por qué en español Suena más puto Hey muchachos Solo quiero que sepan Que en cuanto se acabe esa canción Se tienen que ir todos en orden Sí, bueno Palabras más, palabras menos Pero el mensaje fue muy claro Acabando la canción Se van a chingar a su madre Ajá Y te digo algo Se acabó la canción Y todos Se levantaron Y salieron en orden Todos Nadie la hizo de pedo Nadie empezó Ninguna señora cuarentona Que se acabó la fiesta Todos a chingar a su madre Y yo estaba fascinado Mis hermanos Y le decía a Brian Güey Tenemos que meter este pedo Güey a México No para cerrar bares No voy a escupir para arriba Obviamente Pero tiene distintos usos Por ejemplo Cuando un amigo Te quiere contar un problema Sígueme el viaje Imagínate que estás en tu casa A punto de ver una película Tocan en la puerta Chunga Abres Y es tu mejor amigo Y como es tu mejor amigo Le dices ¿Qué quieres? Vete Nadie te quiere Ay que malo Es cierto Es así Pero en ese momento Tu amigo En vez de regresarte La madreada Está todo serio Y con el gallo para abajo Y te dice Carnal Traigo un problema Tienes un minuto Ah cabrón Sí hermano Pásate Siéntate ¿Quieres algo de tomar? Y pones una canción Y le dices Brother Solo quiero que sepas Que en cuanto se acabe esa canción Te vas a chingar a tu madre Y me dejas ver mi película ¿No? ¿Qué chingón sería Con los testigos de Jehová? ¿No? Sígueme el viaje Es más difícil Antes de que le hagan de pedo De que Franco ¿Cómo vas a ver? Ahí te va Yo creo que lo que hacemos actualmente Es más grosero Porque el mexicano Ha hecho un deporte nacional No abrirle a estas pobres almas Que no te quieren hacer nada malo Nada más quieren hablar contigo Pero en cuanto los ven afuera Todos contra la pared Y volteas con tu vieja ¿No? ¿Sí? Sí Y tu vieja en la cocina Mordazando al perro No me tocó vivirlo Yo creo que es más civilizado Y más humano Que llegan a tu casa Que llegan Hermano ¿Tiene usted un momento para hablar? Claro que sí Pásenle por favor Si te pones la canción Si tienes algo de tomar Pones una canción Hermanos testigos Solo quiero que sepan Que en cuanto se acabe esa canción Se van a chingar a su madre Y sigo siendo católicos Te garantizo que se van a ofender Menos que si no les abres Este puto de perdió No se abrió ¿No? ¿Qué chingar sería esa técnica En lo sexual? Sígueme el viaje Imagínate que estás con tu pareja Las caricias van subiendo de tono Sabes lo que va a pasar Y le dices Amor Este Siéntate ¿Quieres algo a tomar? Pones una canción Le dices Chiquita Preciosa Baby Solo quiero que sepas Que en cuanto se acabe esa canción Me voy a venir Yo creo que todos tenemos derecho a la información Estás siendo sincero con ella Ella sabe cuánto tiempo dispone Puede administrarla a su conveniencia Y soy buen pedo cabrón Te puse November Rain ¿Ya? Qué bueno estuvo este también Ah lloré No Quería más Siempre me quedo con Alar de más Con Franco Oye Qué buenas alentotas tiene Ay de más Ven Fue muy triste No puedo superar Los testigos de Jehová No puedo Yo lo del perro Necesito verlo Necesito que vengan aquí Tú lo hagas Alar Los testigos de Jehová Y con Lexa Y yo con los gatos Y con Lexa Ya ves que Lexa luego ladra Cuando tocan Allá afuera la puerta y eso Pero nunca nos ha tocado Que venían los testigos a casa Aquí fíjate que en esta casa Nada no ha tocado No Ni he visto que tampoco Vayan así por esta calle Yo por ejemplo Si los he mirado ¿Qué día? Los sábados Creo que los he mirado Los domingos No me acuerdo ¿Por aquí? Los he mirado así Parados a veces En algunas esquinas Dando unos libritos Pégate Dando unos libritos Sale Unos libritos Y te los dan gratis Creo Para que tú leas Para que lo leas Sobre eso Sí No sé si 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 será efectivo No sé si la gente Realmente Se pondrá a creer En otras cosas Aparte de las que cree Eso ya Es que si nadie Les abre la puerta ¿Cómo le dan la opción A que les digan ellos Mira Tengo esto por ofrecerte Cámbiate conmigo A mí se me ha tocado Abrirles la puerta Mi mamá me decía Están tocando Y salía yo Y luego te decía ¿Qué quieres? ¿Qué abres? No Me decía ¿Qué quieres? Le decía yo ya No, no es cierto Me decía Ya, ya Tienes un minuto Y luego ya Me daban unas hojas Porque siempre traen Algo diferente Ajá Y hay veces que Fíjate en las hojas Esas que tal Si dicen cosas interesantes Y me ha tocado leerlo Pero ya Te platican algo O simplemente le dices No, pues Le dan los platos O algo así Y ya te dejan Ah, pues mira Te invitamos a que leas Esta hojita Pues si tú quieres Te la dejo Y si no, no Y ahí te la dejan Y es un librito Y tú lo lees Y ya O sea, no O sea, te da la opción Para que tú luego No la cojas Y la tienes a la basura, ¿no? Para que otro La pueda aprovechar Sí Ah, mira Si la quieres Y ya Pues sí Y ya Lees Y te parece algún tema interesante Y si no Pues Ah, yo quiero saber Si a vosotros Os ha tocado vivir La experiencia esa Que ha contado Franco De que Cuando ellos tocan Todos os escondéis O sea, no sé Me parecería muy curioso Porque cuando estaba contando a él Me lo estaba imaginando Y oye Imaginarte a todas las personas Pegadas así a la pared A ver A ver No creo que sea tan extremo Pero No A lo mejor hay gente que se va Pero sí a lo mejor Hay gente que se va a A mí me ha tocado hacerlo Pero con gente así Que vende cosas O Que sé que me va a liar ¿Me entiendes? Ah Ay, qué gracia Bueno, que esperamos Que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Denme gusta Suscríbanse Compártanlo Y Favoritos Podéis contarnos abajo Ya sabéis Si os ha pasado alguna vez Eso de que vengan Los testigos de Jehová A vuestra casa Y O cualquiera O cualquiera Anécdota Que tengan también De algún bar O algo así Mira, estaría bien De cualquier anécdota Nos podéis contar abajo En los comentarios Que siempre estamos leyendo Y nos gusta saber Vuestras historias también Por aquí abajo No nos dejáis Nuestras redes sociales La de Perlini La mía Y la del canal por aquí Activad la campanita Para que os notifique Los videos que vamos a ir subiendo Y nos vemos en el próximo video Chao Chao